Con este entusiasmo, Manuel presumía la instalación de su remolque para la venta de frutas y verduras en la avenida Xilotzingo de Puebla Capital. Días después, sujetos a bordo de una camioneta sin placas se lo llevaron. Todo quedó en cámaras de seguridad. Dos personas, una NP300 de Nissan, blanca, dos puertas, sin logos. Se ve que ese día le quitaron la placa para poder maniobrar porque en los videos fue lo que tratamos de buscar, las placas para poder dar con el responsable. Y no había placas. Manuel lo reportó en redes sociales y de inmediato algunas personas especularon que pudieron haber sido las autoridades. Sin embargo, a Manuel no le cuadra que no se tratará de una unidad oficial y tampoco con placas, por lo que descarta esta opción. Los horarios, fíjate que en uno de los videos marca que como si fuera las 6.49 de la mañana. En otro me dice el vecino que lo revisa y lo encuentra en el horario de la tarde. Alguno de los dos ha de estar desfasado, ¿no? Pero ya fuera en la mañana o en la tarde, a las 6.49, no sé si laboren las personas de ayuntamiento. Y me hicieron pensar algunos comentarios de conocidos en las redes sociales, pues que pudo haber sido ayuntamiento. Y como llegan y toman fotografías, pues lo pude haber pensado, ¿no? A decir de Manuel, después de haber colocado su remolque, recibió la llamada de una supuesta vecina, incómoda con la instalación, que no se identificó. Y es que llama la atención que los sujetos, en repetidas ocasiones, toman fotografías al remolque antes de llevárselo. Una vecina que me dice que lo quite de su propiedad, que podrían llegarse a meter a su casa, pero pues no identificó quién es la vecina. Podría yo suponer que estaba de inmediato junto, ¿no? Pero pues solo es una suposición. Yo devolví la llamada para dialogar y explicar cuál era mi postura y tal vez hasta negociar el lugar, ¿no? Porque pues estaba en vía pública, no estaba en la propiedad de la señora como ella lo planteó, ¿no? A Manuel le tomó ocho meses construir el remolque con el único propósito de llevar el sustento a su hogar. Hoy se volvió a quedar sin una herramienta para emprender en tiempos donde muchas familias enfrentan momentos complicados. Le pedí a Dios que me diera chance de recuperarlo, ¿no? Porque pues pensaba lograr una mejor liquidez para mi familia con este negocio. Pensando que esta era una zona pues segura, siendo un corredor de casi puros fraccionamientos cerrados y teniendo las universidades a los costados, pues lo creímos más seguro y pues nos llevamos la sorpresa. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.